¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la hay sacado! ¡Que de dónde saca esta muchacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichochos! Yo qué sé. Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas. ¡Ay! Si es que esto es para habernos matado. ¿De dónde hay sacada esta muchacha? Seguramente que es del bancarrota este. ¡Ay! Santiago Manuel... El alcalde, hija. Bueno, yo qué sé. ¿Está para tanto es o no? ¡Ay, señora! Su hija no se va a casar. No se va a casar porque como se case está chocho. Como se case su hija no va a... ¿A quién se está diciendo de madre? ¿A tu madre? Pero si es que... ¿Cómo le va a...? ¡Ay, todo! ¡Ay! Venga, ya que no hacemos el plato. ¡Ay, el plato! Pero si a la gente ya no le interesa el plato. A la gente ya le interesa que cómo vas a merendarnos esto de la tarde de Extremadura. ¡Ay! 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 Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un balión y todo, ¿eh? ¡Ay! Venga.